buenas noches ahora les enseñaré cómo regresar el dinero en una transacción en efectivo se va a transacciones encuentran la transacción de efectivo que hicieron le dan click y después le da cuando dice refund le dice poner refund lo van a hacer en cash porque fue en efectivo y eso es todo lo que tienen que hacer si quiere imprimir el recibo del regreso le da aquí donde dice receipts y le pone imprimir o print receipts y eso es todo gracias